Bienvenidos a un nuevo tutorial de LF Photo Agency y Studio Lightroom. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos jugar con la expresión con ligeras modificaciones de la posición, sobre todo de la barbilla y los labios. A partir de ahí obtendremos expresiones de sorpresa, seducción, curiosidad y lo iremos viendo sobre la marcha. Para el vídeo tutorial de hoy contaremos con la colaboración de Alejandra. Ahora veréis en una sesión cómo hemos ido gestionando todas esas expresiones. La altiva, no, esto es seducto. No te abraces. La altiva es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo vemos cómo es la modelo. Es un plano totalmente franco contra cámara y no nos aporta ninguna información en cuanto a expresión. Es lo que podría ser una foto de carnet. En esta fotografía podemos ver una postura altiva. ¿Cómo conseguimos esta expresión? Simplemente es levantando la barbilla para dar distancia y sobre todo la postura de los brazos, que refuerzan el mensaje en este caso. Es distancia, mucho más marcada con los brazos y altivez por la mirada alta. En esta fotografía vemos una expresión también altiva. La barbilla está alta, nos mira por encima del hombro, pero con la boca abierta. La hace más agresiva. Podría ser un cierto desdén. Bien, aquí podemos ver la misma expresión que en la anterior, pero hemos sumado los brazos para dar una sensación más chulesca. Se ha plantado, como diciendo. Aquí lo que podemos ver es la barbilla un poco alta. No nos da una sensación de exaltivez. Simplemente es distante. Los brazos, al abrazarse, lo que transmite es precisamente eso, que está a la expectativa. Ahora vamos a ver cómo con ligeros cambios conseguimos tres expresiones que son diferentes. Todas tienen un lazo en común, que es que la barbilla está baja. En la primera vemos una sensación de coquetería. Ese juego con el pelo, esa media sonrisa, esa mirada ligeramente lateral, nos ayudan a conseguir esa expresión. En el segundo caso vemos una imagen más provocadora. Si nos fijamos, la posición de la barbilla es la misma, solo que ya no está la sonrisa, aparece un poco el pelo y hay un cierto abrazo. Es provocación. Y en el tercer caso vemos ya una seducción evidente. Es la mirada es totalmente recta, la barbilla está un poco más baja y los labios se ven mucho más carnosos, más ancho el labio inferior. Vamos a cambiar radicalmente de registro. Vamos a ver sorpresa. ¿Cómo conseguimos esta expresión? La forma más sencilla es decirle a la modelo que adopte una postura, por ejemplo en esta, con los brazos separados alrededor de la cabeza, cierre los ojos y la boca. Y cuando nosotros le digamos, los abra de golpe. ¿Qué vamos a conseguir con ese efecto? Al abrir la boca de forma rápida, los ojos se abren mucho más que de forma habitual. Así la expresión tiene un sentido más directo. Conseguimos el resultado de forma más eficaz. Si intentáramos buscar esta expresión directamente sería muy complicado. En este caso, una sensación loca. Vamos a buscar una expresión de locura. ¿Cómo llegamos a ella? Pues igual que en la anterior. Jugamos con los ojos cerrados, la boca cerrada y en el momento ideal en el que vamos a hacer la foto le decimos a la modelo que haga lo siguiente. Abra los ojos y la boca de golpe y, por ejemplo, estire del pelo. Se estire el pelo. Ya sabéis, para cualquier duda o aclaración tenéis nuestro canal de YouTube o bien el correo electrónico. Muchas gracias Alejandra. Nos vemos en el siguiente vídeo.